Esta es la historia de aquel novillo que había nacido allá en la sierra De bella estampa, mirada fiera, tenía los cuernos junto a violanza Cuando los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros Con tiro pico cruzó sendero, llegando al paso y al guayabero Arre torito bravo que quieres alma de acero, guárdase en la mirada, por de torito quiero Llévasse en el rocico, el aroma del poleo Y está sonando mi tierrita, Tolima Grande Y está sonando mi tierrita, Tolima Grande En mi tierra toda en gloria cuando se canta el buropo, cuando se canta el buropo Y vamos a bailar, el mundo parece loco Y vamos bailando, y vamos cantando Y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco Y vamos bailando, y vamos cantando Y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco Sírvame un trago de acinco Sírvame un trago de acinco Sírvame un trago de acinco